Tras una emocionante primera eliminatoria, quedaron definidas las semifinales de L Torneo de Copa en la categoría Veteranos del Fútbol Municipal Multiservicios La Pilarica. Los duelos por el pase a la gran final, se llevarán a cabo este sábado en el Estadio Francisco Gámez de la Colonia Burócrata. Ramsel y Agrícola Ana Pau serán los primeros en saltar a la cancha, en choque programado para las 6 horas para acceder a estas instancias, los celulares superaron con marcador de 2 por 1 a la Chira. Alberto Chávez y Jesús Cruz marcaron por los ganadores, mientras que Edgar Arredondo descontó por los derrotados. Por su parte, los Agrícolas dieron la sorpresa al eliminar a Muffe Construcciones JBF Refacciones. Los de Mochicagui vinieron de atrás para empatar a 3 y finiquitar la eliminatoria en tanda de penales con global de 5 a 3. Francisco Placencia concretó los 3 goles de los semifinalistas. Jesús Camacho marcó 2 por los constructores, seguido de Luis López. En la otra semifinal, la escuadra de Águilas 89 se medirá agencia enjambre en el horario de las 7 y 30. Los emplumados dejaron en el camino al conjunto de Imper Baja con un marcador de 2 por 0. Mario García fue el autor de los dos tantos. Por su parte, los publicistas superaron 3 por 1 a Plasma Serigrafía. Jesús Ruiz lideró la ofensiva de los agentes con un par de goles, seguido de Carlos Ruiz. Luis Espinoza dio la cara por los serigrafistas. La directiva dio a conocer que en caso de empate en el tiempo regular, el ganador se definirá en tanda de penales el mismo sábado a las 6 horas, pero en la cancha de los tabachines, las oncenas de Imper Baja y Mochicahui se enfrentan en duelo por el repechaje de liga. En esta nota, fútbol local veteranos torneo de copa.